Se le van 40 mil millones de pesos a Pemex en dos años por robo de combustible. El robo de combustible es un delito que no pudo ser erradicado en esta administración, pues entre 2022 y 2023, Petróleos Mexicanos sumó pérdidas por más de 40 mil millones de pesos. En su reporte enviado a la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, la empresa del Estado aseguró que han experimentado un aumento en este delito aun cuando se ha llevado a cabo la vigilancia de la infraestructura. Pues tan solo en 2022 se robaron un promedio de 12.6 mil barriles diarios de combustibles, mientras que en 2023 el volumen alcanzó los 15.4 mil barriles diarios, lo que significó un alza de 22.2%. En su reporte enviado a la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, la empresa del Estado aseguró que han experimentado un aumento en este delito aun cuando se ha llevado a cabo la vigilancia de la infraestructura. Pues tan solo en 2022 se robaron un promedio de 12.6 mil barriles diarios de combustibles, mientras que en 2023 el volumen alcanzó los 15.4 mil barriles diarios, lo que significó un alza del 22.2%.